La Comunidad Valenciana despliega todas sus excelencias turísticas en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebra estos días en Madrid. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, apuesta por llegar a los 30 millones de turistas durante este año 2023. El jefe del Consejo ha dado estas cifras en su comparecencia ante los medios de comunicación en Madrid y espera superar los 10.000 millones de euros de facturación, lo que supone el gasto que realiza el turismo internacional. Benidorm crece en el metaverso y lo presenta en Fitur, playa, sala de congresos, oficina de turismo y avenida del Mediterráneo dentro del mundo virtual del metaverso. El alcalde, Toni Pérez, afirma que Benidorm se posiciona a la cabeza de la innovación en materia turística, profundizando en su apuesta por el metaverso. Orihuela presenta en Fitur una propuesta turística basada en la gastronomía, las tradiciones, la ciencia, el deporte y diversos elementos de su patrimonio cultural, entre ellos Miguel Hernández con Orihuela, descúbrela todo el año. El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha presentado en Fitur Elda Cultura del Calzado, uno de los nuevos productos turísticos puestos en marcha desde la Concejalía de Turismo. La polémica de Shakira y Piqué salpica a Valencia. La nueva Music Session de Shakira en Bizarrap se ha convertido en la canción del momento y ahora también queda plasmada en las calles de Valencia. El artista valenciano J. Warks ha plasmado esta polémica en uno de los muros del casco antiguo de la ciudad. En el mural se pueden leer frases como cambiaste un Rolex por un Casio o perdón que te salpique. La Cámara de Comercio de Alicante ha presentado la decimosexta edición del curso de sumilier profesional. La comunidad valenciana reúne todos los ingredientes para una gran experiencia turística. Tenemos mar y tenemos montaña, turismo de costa y turismo de interior. Este jueves se conmemora en Fitur el Día de la Comunidad Valenciana y ahí están todos los operadores turísticos de la comunidad ofreciendo las excelencias de nuestro turismo. Hasta allí se ha desplazado un equipo de 12 TV, David Rodríguez, que es lo que estamos ofreciendo desde la comunidad valenciana a los visitantes. Pues segunda jornada en Fitur 2023 y Día de la Comunidad Valenciana, un día importante para nuestra región. El presidente de la Generalitat, Chimbo Puig, ha estado aquí, ha estado visitando los stands, ha estado charlando en los mostradores, con los agentes de turismo, con los alcaldes que han venido aquí a defender esa oferta turística de sus municipios y además ha estado acompañado por la ministra de Turismo. Venimos a Fitur con fuerza, con esperanza y con ilusión para conseguir un gran objetivo y es que el año 23 sea un año histórico, que superemos las cifras del 19, que lleguemos a los 30 millones de turistas, que consigamos superar esos 10.000 millones de euros que representan para nuestra balanza comercial los ingresos por turismo internacional. Bueno, venimos ya como municipio consolidado en Fitur, sobre todo con el tema de la Feria de la Miel, que vamos a celebrar, siempre celebramos entre las fechas del 9 y el 12 de octubre, un evento ya consolidado como una de las primeras ferias gastronómicas y de turismo, sobre todo por el producto que tenemos, que es la miel, un municipio eminentemente apícola, una gran tradición y eso es lo que sacamos siempre en octubre para que la gente pueda visitarnos y además este año ha sido un año extraordinario, después de todo lo que hemos pasado, hemos tenido en 3 o 4 días casi 40.000 personas visitándonos, que para nosotros es un municipio de 5.000 y poco habitantes, es un éxito rotundo. Benidorm se presenta en Fitur 2023 plenamente inmersa en el metaverso. Benidorm Land, el mundo virtual creado por una plataforma y que se puso en marcha a mediados del año pasado, crece y lo hace incorporando tres nuevos espacios en los que el usuario puede interactuar, según ha trasladado a 12TV el alcalde de la ciudad, Tony Pérez. Bueno, en realidad Benidorm siempre viene preparado a Fitur, viene con la tarea ya hecha, pero es verdad que es un gran escaparate. Benidorm siempre ha estado presente en todas las ediciones de Fitur, y van 43, y en este momento, bueno, pues con ese despliegue de todos los productos que ofrece Benidorm como destino turístico global, y en realidad, bueno, siendo también la vanguardia y la punta de lanza, por ejemplo, en lo último, ¿no? Cuando algunos empiezan tímidamente a presentar el metaverso, nosotros ya estamos en su despliegue. Hablar de turismo es hablar de la provincia de Alicante, y es hablar de los modelos turísticos que se han implantado en esta provincia y en algunos de los municipios más destacados desde hace décadas y que ya están consolidados. Pérez ha remarcado que Benidorm vuelve a posicionarse a la cabeza de la innovación en materia turística, profundizando en su apuesta por el metaverso y multiplicando de forma exponencial la experiencia que pone a disposición del usuario para que sin salir de casa, conozca y descubra el destino como paso previo a su viaje y a su estancia en la ciudad. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, presidió en Madrid el acto de presentación de Costa Blanca Aumentada, dos realidades, un destino. El nuevo proyecto del organismo autónomo de la institución provincial con el que da un paso más a nivel promocional y comunicativo y traslada su acción de difusión desde una web estática en 2D a un entorno dinámico en 3D completamente interactivo. Ahora resulta que tenemos una nueva herramienta para competir, para captar a nuestro turista, para ofrecernos de nuevo una de nuestras mejores versiones porque ya a partir de ahora nos van a elegir ya no solo por un folleto, por una campaña en la tele, por una cuña de radio o también por la experiencia de unos amigos que nos han contado lo bien que se ha pasado y que lo han pasado en la Costa Blanca. Mazón se ha mostrado convencido de que los turistas están preparados para dar el salto a una experiencia inmersiva en el destino Costa Blanca. Dio a conocer el nuevo y pionero proyecto en el que llevan meses trabajando el Patronato Provincial de Turismo y que combina innovación, tecnología y turismo cuya finalidad es la de propiciar un modelo de destino inteligente. Orihuela es una de esas ciudades que tenemos que anotar en nuestra agenda cuando queramos hacer turismo de proximidad por la provincia de Alicante. Reúne todos aquellos requisitos que buscan las experiencias turísticas, turismo monumental por sus calles, turismo cultural, turismo de museos, también turismo de playa y el turismo gastronómico que cada vez está más en alza en Orihuela, en esta ciudad de la Vega Baja Alicantina. Allí están en Fitur también promocionando todos estos valores de la ciudad de Orihuela. Orihuela presenta en la Feria Internacional de Turismo Fitur una propuesta turística basada en la gastronomía, las tradiciones, la ciencia, el deporte y diversos elementos de su patrimonio cultural que se presenta bajo el lema Orihuela, descúbrela todo el año. Pues Orihuela es descúbrela todo el año. Yo creo que la apuesta que se ha hecho este año es muy acertada con ese eslogan porque Orihuela cuenta con turismo activo, cuenta con la huerta, cuenta con las playas, cuenta con un casco histórico y con una ciudad monumental para conocerla y sobre todo yo creo que Orihuela tiene algo que no pasa en todos los lugares y es que una vez que llegas quieres quedarte más tiempo. Orihuela ha llevado a esta edición de Fitur una experiencia turística completa, atractiva y diferenciada y un potencial turístico y de promoción desde diversos prismas que pocos municipios tienen, entre ellos las 11 banderas azules con las que cuenta el litoral, la oferta deportiva, la gastronomía, la Semana Santa, el mercado medieval, el patrimonio cultural de Miguel Hernández y las tradiciones singulares como el Día del Pájaro. Elda es una ciudad del interior de la provincia de Alicante conocida internacionalmente por los excelentes zapatos de mujer que fabrican sus empresarios que están en los escaparates más importantes del mundo entero. Pero Elda también es una ciudad turística porque tiene lugares emblemáticos que visitar. Así nos lo ha contado el alcalde de Elda en los pasillos de Fitur. El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha presentado en Fitur Elda Cultura del Calzado, uno de los nuevos productos turísticos puestos en marcha desde la Concejalía de Turismo para el presente año. Nosotros volvemos a Fitur con un clásico en Elda que es Elda Cultura del Zapato. Hemos participado muchos años en Fitur poniendo en valor lo que es nuestro buque insignia que es la fabricación de zapato y el turismo industrial que lleva aparejado. Y bueno, en este caso hemos reformado toda la guía que teníamos para el visitante no solamente con la parte de monumentos que podía visitar que se construyeron en torno al éxito de la fabricación del zapato. Alfaro ha explicado a 12TV que la promoción del calzado de su industria y de su legado se alinea totalmente con el patrón del plan estratégico Elda 2030 con el que buscan poner en valor toda la riqueza patrimonial, material e inmaterial y fomentar su proyección exterior. El turismo es una industria que cada vez está más presente en los pueblos y ciudades de la provincia de Alicante. En algunas ya forma parte de su modelo económico desde hace décadas y es la fuente principal de ingreso y de generación de empleo pero en otras es una industria creciente y muchos municipios están depositando las esperanzas en esta feria de Fitur. La Feria Internacional de Turismo Fitur es un escaparate mundial para exponer la oferta turística de la provincia de Alicante. Fiestas, tradiciones, gastronomía, paisaje, playas, montaña, museos, castillos y otros muchos elementos que ponen en valor a esta provincia tan heterogénea donde se pueden vivir experiencias turísticas muy singulares. Busot creo que forma parte de esa diferenciación sobre todo de turismo hablando de turismo interior. Tenemos una de las pocas cuevas visitables de la provincia de Alicante que además tiene el honor de ser la que mayor distancia tiene entre el de altura 75 metros de largo y por tanto es uno de los atractivos más diferenciadores de nuestro municipio. Estamos recibiendo este año en 2019 batimos el récord con 2.75 mil visitas y este año saliendo de la pandemia lo hemos logrado superar hemos llegado a las 80 mil visitas con lo cual creo que es importante poner en relieve un atractivo turístico como este. Este año Muchamer lo que traemos es un vídeo promocional de nuestras fiestas de moros y cristianos que además tenemos el reconocimiento de interés turístico autonómico desde el 2020 y no se pudo estrenar este año 2022 por el tema de la pandemia y se preparó este año 2022 en septiembre concretamente en las fechas de la fiesta es un vídeo promocional de dos minutos y poco que creo que está preparado con mucho cariño y enseñar lo bueno y mejor que tiene la fiesta en nuestras fiestas de moros y cristianos que tienen reconocimiento en el mundo festero y que son pues eso como se dice espectaculares. Bueno, Alcohe como sabemos es un gran destino ya conocido y reconocido en todo el mundo con grandes productos turísticos ya consolidados y este año a Fitur lo que traemos son también dos proyectos en los que estamos trabajando uno que presentamos ayer que fue la Film Office gracias a ese trabajo que hemos hecho durante estos años de poder crear una oficina que atienda que acoja que ayude a la grabación de series de películas en nuestra ciudad gracias a ese gran patrimonio ese gran escenario que tenemos en la ciudad de Alcoy pero que ahora se abre una nueva oportunidad más para potenciar esa Film Office para potenciar ese trabajo que se está haciendo para que Alcoy pueda acoger producciones cinematográficas Teruel Teruel es la provincia que más pueblos bonitos tiene de toda España así consta en las guías de pueblos bonitos españoles pero además tiene otras muchas cosas Teruel su gastronomía la trufa las setas el aceite el jamón de Teruel y por supuesto la tranquilidad que se vive en una experiencia turística nos lo ha contado el diputado de turismo de Teruel Teruel se presenta en Fitur como un destino de interior como ese destino de interior sostenible que llevamos trabajando muchos años en la sostenibilidad fuimos la segunda provincia que abrazó la sostenibilidad de toda España y que se nos está convirtiendo en ser uno de los referentes del turismo interior y que cada día es el destino preferente de más ciudadanos de nuestro país y así los datos nos avalan por lo tanto Teruel se viene a mostrar como un destino de interior como un destino sostenible un destino de naturaleza un destino monumental un destino al fin y al cabo que el viajero simplemente tiene que venir a nuestra provincia y decidir lo que quiere hacer y la provincia de Teruel se lo va a ofrecer La comunidad valenciana despliega todas sus excelencias turísticas en la Feria Internacional de Turismo Fitur que se celebra estos días en Madrid el presidente de la Generalitat Valenciana Chimo Puig apuesta por llegar a los 30 millones de turistas durante este año 2023 el jefe del consell ha dado estas cifras en su comparecencia ante los medios de comunicación en Madrid y espera superar los 10.000 millones de euros de facturación lo que supone el gasto que realiza el turismo internacional Benidorm crece en el metaverso y lo presenta en Fitur playa, sala de congresos oficina de turismo y avenida del Mediterráneo dentro del mundo virtual del metaverso el alcalde Tony Pérez afirma que Benidorm se posiciona a la cabeza de la innovación en materia turística profundizando en su apuesta por el metaverso Orihuela presenta en Fitur una propuesta turística basada en la gastronomía las tradiciones la ciencia el deporte y diversos elementos de su patrimonio cultural entre ellos Miguel Hernández con Orihuela Descúbrela todo el año el alcalde de Elda Rubén Alfaro ha presentado en Fitur Elda Cultura del Calzado uno de los nuevos productos turísticos puestos en marcha desde la Concejalía de Turismo la polémica de Shakira y Piqué salpica Valencia la nueva music session de Shakira en Bizarrap se ha convertido en la canción del momento y ahora también queda plasmada en las calles de Valencia el artista valenciano Jota Warx ha plasmado esta polémica en uno de los muros del casco antiguo de la ciudad en el mural se pueden leer frases como cambiaste un Rolex por un Casio o perdón que te salpique la Cámara de Comercio de Alicante ha presentado la decimosexta edición del curso de sumiller profesional la Cámara de Comercio de Alicante ha presentado una nueva edición del curso de sumiller profesional Carlos Baño presidente de la Cámara ha mostrado su orgullo ante el buen funcionamiento del curso durante todas sus ediciones y ha puesto en valor la necesidad de este tipo de figuras consolidado como uno de los tres mejores cursos de profesionales de España y lo hacemos en un momento en que la demanda de expertos vinícolas es cada vez mayor y no solo en restaurantes sino también en bibliotecas hoteles bares y tiendas especializadas 20 futuros sumillers estudiarán durante los próximos meses todos los aspectos relacionados con el mundo vinícola con ellos serán ya 340 los profesionales formados por la Cámara de Comercio de Alicante este curso comenzará el próximo día 23 de enero y se extenderá hasta el mes de julio el turismo español está de celebración ya que ha cerrado 2022 con la total recuperación de su actividad superando en un 1,4% el nivel pre-covid con 159.490 millones de euros nominales equivalentes al 12,2% de la economía española el turismo español recupera poco a poco el importante papel que siempre ha ocupado en la economía nacional José Luis Zoreda vicepresidente ejecutivo de Excel Tour ha celebrado que no se hayan cumplido los catastróficos datos que se vaticinaban y ha puesto en valor las grandes cifras El 61% del total de crecimiento de la economía española en el año 2022 se habrá debido a esa potente recuperación de la actividad turística Zoreda ha explicado también la mejora en los puestos de trabajo Otro dato positivo es que prácticamente a finales del año 2022 se había recuperado el empleo y sobre todo y quizá tan o más importante superada la temporalidad Este estudio de Excel Tour muestra que la mayoría de visitas turísticas han sido de nacionales una tendencia que ha ido en aumento desde que comenzase la pandemia El puerto de Valencia inicia el uso de hidrógeno en sus instalaciones con la carga de la estación de suministro de este combustible limpio Su uso lo convertirá en el primer recinto europeo que utiliza hidrógeno en sus operaciones Este proyecto forma parte del plan estratégico para la reducción de emisiones que el puerto de Valencia ha puesto en marcha y que tiene como objetivo cero emisiones en 2030 El jefe del proyecto Gabriel Lázaro ha explicado en qué consiste Vamos a hacer un primer llenado de esta hidrogenera móvil y posteriormente comenzaremos a trabajar en las máquinas que operan en las terminales de MSC y Grimaldi dentro de este periodo inicial de pruebas que durará dos años Por su parte Cristina Ballester del Centro Nacional del Hidrógeno ha indicado que la intención es llevar esta iniciativa a más puertos Se ha empezado por el puerto por este puerto por el puerto de Valencia y la idea es continuar alrededor de más entornos parecidos Desde el Centro Nacional del Hidrógeno se ha diseñado este sistema que lo lo característico lo novedoso que tiene que es una hidrogenera portable El puerto de Valencia se convierte así en un referente a nivel europeo en la utilización de combustibles limpios La nueva Music Session de Shakira con Bizarrap se ha convertido sin duda en la canción del momento Tanto es así que muchas marcas aparte de las citadas en la canción se han sumado al barco utilizando frases de la canción para publicitarse e incluso usándola de inspiración para crear prendas de ropa Las calles de Valencia no se han quedado atrás ya que el artista valenciano Jota Wars ha plasmado esta polémica en uno de los muros del casco antiguo de la ciudad Tomando como inspiración frases como cambiaste un Rolex por un Casio o perdón que te salpique ha surgido este dibujo que muestra un reloj Casio con la palabra bebé y bajo la frase tengo un piquete cabrón el grafitero nos cuenta como se le ocurrió esta idea Es que era una idea graciosa que me apetecía pintarla y ahora mismo manteniendo el timing lo que es el momento pues me apetecía jugar ahí un poco tener ese discurso con la gente para que pudiera pasárselo bien igual que me lo pasé yo bien pintándolo o sea en realidad lo he pintado para pasármelo bien porque a veces obras que hago es solo para entretenerme y que la gente a la vez como si les contara un chiste o como tuviera un diálogo directo de ellos en el que utilizo memes o ironizo con la situación Ya sea del lado de Sakira o de Piqué lo que no nos cabe duda es que la canción ya resuena en todas partes del mundo A vista de dron así se ve el paisaje nevado de Navarra una de las comunidades del norte donde la borrasca Fien ha dejado claramente su huella copiosas nevadas en cotas bajas que en algunos puntos han llegado a los 15 centímetros paisajes invernales que se repiten también en León Segovia Vitoria Ávila con temperaturas bajo cero y unas mínimas que tienden a descender porque Fien ha traído todos los fenómenos atmosféricos posibles frío en Pamplona lluvia en Galicia nieve en el País Vasco y viento y temporal de mar en el Mediterráneo las predicciones indican que los próximos días serán los más fríos del invierno habrá heladas intensas y contundentes mínimas que estarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual en esta época máximas de menos de 8 grados y ambiente frío incluso de día especialmente en el interior las mesetas y zonas montañosas el descenso de las temperaturas será más acusado en el noroeste peninsular en el sureste y en Baleares donde esa bajada puede ser de hasta 8 grados de propaganda sobreactuada ha calificado el presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco la reacción del gobierno central a las medidas antiaborto anunciadas por el vicepresidente de esta comunidad Juan García Gallardo en una carta enviada al presidente del gobierno y que ha difundido en su cuenta de Twitter lamenta que Pedro Sánchez haya decidido combatir con inusitada dureza un conflicto irreal en vez de afrontar los problemas reales de la ciudadanía como corregir la ley del solo sí es sí que ha permitido a cerca de dos centenares de agresores sexuales rebajar sus penas o salir de la cárcel con el nuevo código penal así ha respondido Mañueco al requerimiento de incompetencia aprobado por el Consejo de Ministros contra esta comunidad con el fin de evitar que se ponga en riesgo la legislación básica que todas las comunidades autónomas están obligadas a cumplir y aunque desde el Ejecutivo reconocen que estas medidas aún son desconocidas también señalan que la ley de interrupción voluntaria del embarazo no permite establecer requisitos adicionales Mañueco ha vuelto a insistir en que no habrá ninguna modificación en el protocolo y en que no se obligará a nada ni a facultativos ni a las mujeres palabras que llegan tras el aviso de Vox de que evaluará el pacto de gobierno con el PP en Castilla y León si su presidente no cumple con el acuerdo de medidas antiabortistas que acordaron para apoyar su investidura Málaga será el epicentro del baloncesto mundial con motivo del centenario de la Federación Española de Baloncesto el Martín Carpena servirá como escenario de un triangular entre España Estados Unidos y Eslovenia que servirá como preparación para el mundial de este año el presidente de la FEP Jorge Garbajosa explica la importancia de estos torneos queremos hacer algo que atrega como decía no solo los grandes fans del baloncesto que afortunadamente son legión en nuestro país hombres, mujeres, jóvenes más mayores sino que mucha gente a través de figuras tan icónicas desde Jean Morin Stephen Curry Luca Donchis por supuesto pero también Facundo Campazo el equipo canadiense los equipos femeninos que nos disputarán como una gran estrella mésima en la belga se acerquen a nuestro deporte que este centenario sirva para mucho más que para una gran celebración que el baloncesto español se lo merece Andalucía centrará los actos del centenario del baloncesto español ya que Sevilla también albergará la gran gala Salón de la Fama además de otros eventos internacionales el consejero andaluz de turismo cultura y deporte Arturo Bernal ensalza la experiencia deportiva de la región los últimos años Andalucía ha peleado y ha situado y ha posicionado en todo el mundo como un elemento de ventana de escaparate de nuestra marca de nuestro saber hacer de nuestra idiosincrasia de nuestra cultura y de nuestra forma también de vivir la vida y de entender la vida eso es el deporte en Andalucía Ambas instituciones consideraron que esta sinergia es una consecuencia de un trabajo de largo plazo cuyo propósito es dar el impulso definitivo al baloncesto español dentro y fuera de las pistas la comunidad valenciana despliega todas sus excelencias turísticas en la feria internacional de turismo FITUR que se celebra estos días en Madrid el presidente de la Generalitat Valenciana Chimo Puig apuesta por llegar a los 30 millones de turistas durante este año 2023 el jefe del consejero ha dado estas cifras en su comparecencia ante los medios de comunicación en Madrid y espera superar los 10.000 millones de euros de facturación lo que supone el gasto que realiza el turismo internacional Benidorm crece en el metaverso y lo presenta en FITUR playa sala de congresos oficina de turismo y avenida del Mediterráneo dentro del mundo virtual del metaverso el alcalde Tony Pérez afirma que Benidorm se posiciona a la cabeza de la innovación en materia turística profundizando en su apuesta por el metaverso Orihuela presenta en FITUR una propuesta turística basada en la gastronomía a las tradiciones la ciencia el deporte y diversos elementos de su patrimonio cultural entre ellos Miguel Hernández con Orihuela Descúbrela todo el año el alcalde de Elda Rubén Alfaro ha presentado en FITUR Elda Cultura del Calzado uno de los nuevos productos turísticos puestos en marcha desde la Concejalía de Turismo la polémica de Shakira y Piqué salpica Valencia la nueva music session de Shakira en Bizarrap se ha convertido en la canción del momento y ahora también queda plasmada en las calles de Valencia el artista valenciano J. Warx ha plasmado esta polémica en uno de los muros del casco antiguo de la ciudad en el mural se pueden leer frases como cambiaste un Rolex por un Casio o perdón que te salpique la Cámara de Comercio de Alicante ha presentado la decimosexta edición del curso de Sumilier profesional